¡Luchas! ¡No nos salgamos como verdes altas! ¡Si quiere este público! ¡Ahorita mismo! ¡Lucha Estrema! Reconocemos su trayectoria Reconocemos que son buenos luchadores y han estado una de las mejores empresas Pero el día de hoy queremos una remaja con lo que habría sido ¡Es más! ¡Ahorita mismo! ¡Muestra con la cabellera! ¡Ahorita mismo! ¡Ahorita mismo! ¡P ABBA! ¡C topics de Dalen ¡No te asoads! ¡Miscos! 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 ¡Miscos!! ¡Miscos! ¿ impactó estağa se clehemos? Gracias por ver el video.